Hoy es el 207 aniversario de la prefectura, bueno, y estamos con toda la comunidad tratando de, bueno, honrar el día de la fuerza. En Puerto de Rawson trabajamos normalmente y seguimos sobre todo con las tareas de búsqueda de los 7 desaparecidos del buque Repunte. Participamos con patrullas pedestres y un cuatriciclo, o sea, un automotor, más todas las embarcaciones que están buscando la zona más cerca de Prefectura Madrid. El Guardacostas Derbes, que es el buque más grande que teníamos, fue relevado por el Thompson, que es un gemelo que vino navegando hace dos días desde la Prefectura Mar del Plata y se sumó a la búsqueda. Me estaba olvidando, también hay un buque de la Armada, que fue relevado también, y un buque que es el Sierra Bravo 15, que es el que trajo la campana de buceo. No, está haciendo tareas de búsqueda del casco con un sonar, porque se calcula que entre unos 55 y 60 metros está hundido el casco, así que es un buceo muy complicado y necesitan determinar fehacientemente y con precisión el lugar específico, ¿está bien? Se hizo un rescate en una localidad o una estancia que se llama El Mirasol, que estaba a unas 100 millas más o menos del aeropuerto de Trelew, y bueno, por suerte una persona de unos 78 años más o menos quedó aislado, un puestero, y por suerte se lo encontró rápido, se lo pudo aislar, y bueno, se cortó con la angustia de la gente que lo conocía, porque era un señor que tenía hipertensión y no se le podía alcanzar ni los remedios ni la comida.